Bueno, vamos allá, vamos a probar este Open Lara, este port de PC directamente, pasado a PS Vita, ¿no? Vamos a ver, a ver qué tal funciona el port para PS Vita, tío. Directamente de PC, además de, no creo que sea el original, debe ser una especie de Tomb Raider Remaster, ¿no? Porque el original, yo estoy probando antes y el original luego se ve mucho peor, se ve muchísimo peor. Volumen está a tope, diría que sí. Bueno, los vídeos sí que se ven como el orto, así que los vamos a pasar, que cargue el juego en sí, que sí se ve bastante mejor. De hecho no se ve nada mal, ahí está, corriendo en una PS Vita. Voy a, nada, a darle ni tres minutos, yo creo, porque este Tomb Raiders a mí nunca se me dieron bien, ¿eh? Soy un maco. A ver, si giro, si giro. No es que sea un maco, es que tiene un control relativamente raro. No ves, giras, intentas hacer un giro, que no lo quiero hacer hacia el otro lado. Sin embargo, tuerce, esto está mal hecho, tío. Es evidente que es muy viejo y es de otra época. Y pues lo han hecho así, pero no me convence. Salta aquí, ¿vale? Si salta aquí, ¿cómo salto para arriba, tío? Aquí quito la pifa, no, eso me interesa algo. ¡Ah, que es en el A! Bueno, en el X. Para subir. Ver se ve guay. Lo que pasa es que el control antiguo de... De Tomb Raider, tío, es un sufrimiento de cojones. Por aquí no hay nada. Se va por aquí, a ver qué hay. Se ve con menos color, o sea, con más luz en la PS Vita, ahora que me fijo, que en el ordenador a la hora de grabarlo, eso sí, ¿eh? Se ve mucho más oscuro en el PC, pero en la PS Vita se ve mucho más iluminado. O sea, se ve mejor en ese aspecto, con más luz. Aunque, bueno, es normal, pero se supone que tampoco debe de haber mucha luz, porque estamos en una cueva. Una cueva un poco rara, la verdad. Pero bueno, vamos a creernos que sí. Me tiro por aquí, a ver qué hay. No. No, bájalo, bájalo. Lo tipo se sacaba aquí. Pero no se dispara en el R. Hostia, es que se puede hasta en primera persona. Sí, pero ¿dónde dispara? Es que no sé dónde dispara. En ningún botón. No, si se puede poner en primera persona también. No, no, quítame la primera persona. No sé cómo se quita. Ahí. Ah, vale. Dispara como automático, ¿no? Eso sí que es fácil, disparar. Porque dispara totalmente. Full automático. Vale. Y aquí esto que tiene. Va a ser que no. Saltando va a ser que tampoco. Pues por aquí no se da. Entré por ahí. O caí por ahí. No, no, no. No, ya no me acuerdo. No, entré por ahí, entré por ahí. Entré por ahí. Y por aquí veo que hay un agujero. Pero posiblemente se ha de subir por aquí, ¿no? Creo que le hay que dar en el momento del salto a la. Bueno, a la X en la play. En la vita. Y entonces se agarra. Y ahora para agacharme sí que no tengo ni idea. Es que ni idea, ¿eh? Vamos a ver. Supongo yo que me tengo que agachar. Pero no, porque se puede pasar por aquí. A ver que lo veo. Por aquí. Así. Dios. Es mal suplicio en este juego. Mira lo mal hecho que está. Para aquella época, pues puede pasar. Pero... Aún así, ¿eh? Es mal suplicio. Andar por aquí, tío. Que hay que disparar. Es que es increíble, macho. Qué mal hecho estaba. Le tengo en cuenta que era muy, muy, muy. Muy típico. De Tomb Raider. Pero... O sea, no sé a quién le podía gustar. Es que yo creo que ni a los que lo jugamos en la época. Nos gustaba. A mí por lo menos, vamos. O sea, lo jugaba porque tal, pero... Mata, mata. Mata que me fulminan. Que me quieren joder. Un recarga. Que me quieren fulminar. En media vida estoy. Un recarga. Un recarga. Uff. Esto es que es... Bueno, no es nada porque no se atraviesa, o sea que no es nada. Bueno, yo creo que ahora le voy a... Uy, espera. Cabrón. Creo que ahora le voy a seguir mucho más, eh. Algún día que esté muy aburrido, te digo que le he de dar más. Ahí. Porque bueno, el juego estaba bien, lo que pasa es que era un suplice de control. Eso no se lo puede negar nadie. Pero vamos a ver. Luego el control de la cámara no sirve para nada, tampoco porque se te va. O sea, si la muevo, vale, pero en cuanto suelto, se va. Se va por aquí. Seguro que me caigo porque con este control, hasta cruzar por un puente, se vuelve jodido. Pero como se ve, eh. Se ve espectacular. Ya te digo. Tiene que ser una especie de remaster. Y ahora qué? Por este. O no. La mamá, y no, ¿eh? ¿No? No, era por aquí. Y que hay aquí Una caída de la hostia Esta mierda que no se para lo vale De dispararle No parece que se trate Creo que hay que saltar Acabo dame cuenta De que creo que hay que saltar A ver si no me mato Vamos a intentarlo Supongo que desde aquí mejor ¿Verdad? Y salto Vale ¿Y este chisme qué es? Este cristal ¿Lo pillo? ¿Hace algo? Sí Lo puedes pillar Con el botón X No, es que el juego está muy bien O sea, se puede pasar perfectamente Ya llega un rato Y no me está aburriendo para nada O sea, me está pareciendo divertido Es evidente que el control Forma parte de la dificultad del juego ¿No? Joder, tío Mátalos Me gusta el otro No sé si tiene balas Infinitas O como es el tema No sé si te va a hacer No sé si que no lo va a ser No me digas que abrí Todavía me entero Creo que está a puerta, ¿no? Hostias, ¿cómo subo ahí? Sí, bueno, por aquí Por aquí es fácil Por aquí es más fácil Que donde estaba intentando subir No, lo iba a jugar 5 minutos Pero no pensé que me enganchara tanto Porque con este control del año de la pera De la pera limonada Pues eso Ah, que tiene un tiempo Ok, tiene un tiempo, vale Ok Solo se me sale ahora Va rápido Tu ve No ve No, 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 no No, tío Esta mierda rompía, tío ¿Y dónde estoy ahora? Y el tema es ¿Se puede volver a subir? Que va, si está muy alto, ¿no? Primero quita el arma Qué tedioso es el control, ¿eh? ¡Oh! Ya lo digo Será La gracia de la saga, pero puh No Obvio que subir no se puede ¿Dónde me dejó? Aquí, donde este sitio está cerrado Uff Esa palma va ahí, ¿eh? No, pues se tiene que poder subir, ¿eh? Porque si no, ahogamos la library Una puerta Vale, traerá el salto este Tengo que volver a repetirlo todo Imagino Todo lo que hice Bueno, pues nada Pues queda por aquí, ¿eh? Este es el Tomb Raider de la PS Vita Para darle un pequeño gameplay y tal Está bien, pero Otro día Tendrá que ser un día de estos Que el típico que tienes es ese tiempo Que no sabes qué hacer Que me lleve una PS Vita por ahí Pero en casa es raro Que me ponga a jugar Pero por ahí adelante o tal Sí, quizás sí Y digo, ostras, pues bueno Tengo 15 minutos 20 minutos Voy a darle a este Tomb Raider De la PS Vita Así que siempre está bien tenerlo Y además no ocupa nada La verdad Y para completar catálogo en PS Vita Está genial Que es para lo que valen Estos ports que están haciendo ahora Queda por aquí